¿Qué pasó con nuestro amor? Por culpa de tus padres nos tuvimos que separar Hoy sería otra historia nuestro amor ¿Quién les canta y encanta? Es la generosa y sencilla de Anca Chemi Ramón Con los audaces del Perú de Ángel Tiloto Y esta vez con más fuerza Y con ADS Producciones mucho mejor Amor que nace del corazón Es amor puro y verdadero Así fuimos en un tiempo En un tiempo de estudiante Pero tus padres interesados Fueron causantes de tu desgracia Despreciaron mi amor de pobre Te entregaron otro cariño Te entregaron otro cariño Pero tus padres interesados Fueron causantes de tu desgracia Despreciaron mi amor de pobre Te entregaron otro cariño Te entregaron otro cariño Preferiste la riqueza Que el amor sincero que yo te daba Ahora sufres Que pena me da Eso ¿Y dónde está la zonterita? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora él sufrió y llora En brazos de quien no la ama Creyendo ser tan dichoso Aparece buena vida Por eso el dinero como riqueza En esta vida no es todo Cuando hay amor sin condición Junto a la tumba muere Junto a la tumba muere Por eso el dinero como riqueza En esta vida no es todo Cuando hay amor sin condición Junto a la tumba muere Junto a la tumba muere Tus padres fueron oponerse A nuestro amor verdadero Por buscar otro mejor Ahora lloran su desgracia Tus padres fueron oponerse A nuestro amor verdadero Por buscar otro mejor Ahora lloran su desgracia ¡Eso! 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 ¡Así nos vamos recorriendo! ¡Gasma! ¡Eso! ¡La gente de Warberry! ¡Rosa Ramos! ¡Echa! Para todos los amores interesados ¡Así como tú, Ronald! ¡Mira quién habla! ¡Mira quién dice! ¡Si son ustedes interesadas! ¡Interesantes! ¡Ja, ja! ¡Ahora dices eso! ¡Eso! ¡Echa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Una más! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Huecita, huecita, huecita! ¡Así! ¡Huecita, huecita! ¡Así! ¡Yeni Ramos! ¡Tú sabes! ¡Sencilla como tú! ¡Farón! ¡Gracias! ¡A remarketing! ¡Gracias! ¡Vamos!